Los jóvenes médicos tienen la oportunidad de capacitarse en el curso de inducción para el Servicio Rural y Urbano Marginal, CERUNS, para el periodo 2017-1. En el auditorio del Colegio Médico de la Libertad se brinda una inducción gratuita. Ahorita tenemos 305 jóvenes que están participando del curso de inducción en CERUNS, donde se les está brindando todos los temas que les va a servir a ellos para poder desarrollar durante su trabajo en CERUNS, que es el Servicio Rural, Urbano Marginal, no de salud, que generalmente se hace cada año con los colegas jóvenes médicos que van a diferentes zonas de la sierra o de la periferia para brindar sus servicios a la población más necesitada. Los temas impartidos por médicos más experimentados permitirán un mejor desempeño de los profesionales en las comunidades donde laboren. Bueno, es importante el curso porque a través del curso les estamos dando las herramientas de manera de talleres y de exposiciones que se está haciendo con profesionales que son altamente capacitados para que ellos puedan llevar toda la esencia de la medicina para poder desarrollarse de manera adecuada durante su CERUNS cuando tengan que atender a los pacientes o cuando tengan que hacer algún tipo de gestión o algún certificado médico legal que se les presente. Y bueno, es importante porque nos ayuda también y nos sirve como requisito para poder postular a la especialidad médica más adelante y poder ser especialistas. Los médicos participantes en la inducción resaltaron la importancia de esta capacitación. Bueno, creo que las expectativas son altas porque somos recién egresados de la universidad y esperamos que esta iniciativa del Colegio Médico nos ayude a poder nosotros ayudar a la población en la lejanía que vamos a estar en las diferentes ciudades. Es un curso muy interesante ya que nos permite a nosotros los médicos jóvenes a dar nuevas expectativas y experiencias que nos permiten a nosotros de una manera más didáctica aprender sobre lo que ellos han hecho en su CERUNS y lo que me parece muy interesante también y me parece que a nosotros ya nos permite desarrollarnos a nuestro intelecto y a nuestras experiencias, formar nuevas experiencias también. La inducción culminará el viernes 21 de abril.